Hola amigos, soy Anissa. Por fin llegamos a los 250 mil suscriptores y aquí les tengo el video de 50 cosas sobre mi. La número 1 es, toda la gente se pregunta que cuantos años tengo y tengo 20 años. Luego la número 2 es que soy, yo creo que todos saben que soy la novia de Baby Boy, pero hay unas personas que no saben. La tercera me encanta viajar, ya he viajado en muchas partes como a México, a Canadá, fui a Europa también. La cuarta es que me encanta el café, me gusta el sabor especialmente cuando tiene leche, no me gusta el café que esté todo entero así, sin nada. La quinta es que mi preferida favorita es la limonada, me gusta tratar diferentes tipos de limonada, yo sé que hay de fresa, de otros sabores también, pero está riquísima. La número 6 va a ser que soy mexicana, toda entrada mexicana, muchas personas con que voy a la escuela me preguntan que 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 soy porque estoy muy blanca para ser mexicana. Y no me creen, pensaban que era como americana, cabacha o que soy de España o de otras partes. La número 7 es mi color favorito. Mi color favorito es el rosita, no sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho el rosita. La número 8 es media rara, porque a muchas personas o a las mujeres no les gusta eso. Me encantan los tacos. Cuando voy a México siempre me voy a los carritos donde venden tacos en la calle, porque son riquísimos y me gustan mucho. La número 9 es que, como ven, no uso mucho maquillaje. Por eso muchas personas piensan que soy menor de edad, porque a lo mejor porque no me pongo tanto maquillaje y piensan que soy una niña como de 15 años, pero no. La número 10 es que todo mi postre favorito, todo lo que sea, todo que tenga vainilla en el postre me gusta mucho. Si es de chocolate casi no, pero tiene que ser de vainilla, como el helado o el pastel. La número 11 no me gustan los mariscos, no más el camarón, pero otro tipo de marisco como el pulpo, el pescado, todo lo demás no me gusta. La número 12 es que me gusta mucho ir a los conciertos y ver a mis artistas favoritos en persona, cantar, que me divierto mucho. La número 13 me gusta mucho, mucho, mucho viajar a México. Y no sé por qué, pero yo creo que es el ambiente, las personas, ver mi familia, hacer con mi familia, me gusta. Siempre me divierto mucho. La número 14, yo creo que a todas las mujeres me gustan esto, pero me encanta, encanta, encanta ir de compras. Siempre estoy comprando zapatos nuevos, ropa nueva, bolsas nuevas. Hay ropa que compro nomás porque me gusta y no me la pongo, nomás está tirada, no me la pongo. La número 15 es que soy muy sensible, lloro de todo. Si le preguntan a Baby Boy, de todo lloro, porque tiene un corazón muy grande, pero muy sensible. La número 16 es que vivo aquí en Estados Unidos, la 17. Yo como estaba chiquita viví un tiempo en México y muchas personas no me creen porque se les hace raro, pero sí. Crecí en México, por eso mi lenguaje primero es el español. Y desde ahí luego me moví para acá y viví un tiempo en México. La 18 es que me encanta conocer nueva gente, conocer nuevas culturas de otros países, de otros estados. Me encanta, me encanta. Porque siento que todas las otras culturas son muy interesantes y me gusta aprender de ellas. La número 19, no muchas me gusta, pero a mí sí, es que me gusta leer. Yo sé que es un poquito raro porque a mucha gente no le gusta leer, pero me gusta leer. Siempre me meto en mi teléfono a leer cosas que es que yo no sabía, me gusta leer libros, de todo. La número 20 es que soy muy amigable. Todas las personas al principio me dicen, no, te ves muy sangrona, muy quién sabe qué. Y ya cuando me conocen me dicen, no, eres la mejor persona que he conocido, eres muy amigable y sí, sí lo soy. La número 21 es que me encantan las frutas. Puedes comer fruta a cualquier hora, me gusta el sabor y todo. La número 22, me encantan los bebés. No sé por qué, pero todo de ellos es muy curioso y muy, que los quiero apretar. Me gustan mucho. Esa es la número 23, es un poco rara. Cuando voy a México me encanta ir como a los mercados y tienen unos lugares donde hacen chocomil y te lo ponen en una bota. La número 24 es que cumplo años en junio, entonces soy bebé de verano, entonces mi cumpleaños en el verano. La número 25 es que tengo un perro que se llama Turbo, lo quiero bien mucho, es bien tierno, siempre quiere estar a mi lado. La número 6, no me gustan los insectos. Me da miedo, no me hacen que sea una granita, sea chiquita o una cucaracha. No, no me gustas, me da como escalofríos. La número 27 es que tengo tatuajes, como ven. Tengo tres tatuajes. A lo mejor en el futuro me pienso poner más, pero no sé qué. La número 28 es un poco rara también. Bueno, yo creo que para ustedes, pero les voy a explicar por qué. La número 28 soy bien dramática, sobre todo, entonces a lo mejor yo quisiera en el futuro trabajar en una novela, porque soy buena para eso, soy muy dramática. Me caigo y hago un drama y mi mamá me dice, ah, eres muy dramática. Y así, así la hacen en la novela, es cuando se caen o dicen que lloran y todo. Así son las dramáticas, a lo mejor yo sería buena para eso. La número 29 es que me encanta aprender nuevas cosas. No sé, más cosas en general. La número 30 es que nunca me he quebrado un hueso y ojalá que nunca me quebre uno. La número 31 es que me da mucho miedo las alturas. No sé por qué, pero siento una presión y no sé, nomás no puedo estar en una altitud muy alta porque me da miedo. La número 32 es que me gusta ver los deportes. Sí, me gusta verlos. Casi no hacerlos, pero me gusta mucho verlos. La número 33 es obvio cuando la gente fuma cigarros en frente de mí porque odio el olor y no lo puedo soportar. La número 34 es, no sé si lo puedo pronunciar bien, pero es que soy muy impaciente cuando voy a ir a un restaurante o algo, cuando tengo mucha hambre y quiero mi comida ya. No puedo esperar más porque soy muy impaciente y quiero todo a ese momento. La número 35 es que me gusta mucho dormir, no me gusta madrugar. No sé, no, nomás me gusta mucho dormir. Yo creo que todas las personas también, pero no, no soy una persona de, oh, hay que le entramos a las 6 de la mañana para ir. No, conmigo no cuentan. La número 36 es que no fumo, no hago drogas, nada de eso y no lo hagan. La número 37 es que amo mucho a mi mamá y siempre me la paso mucho tiempo con ella. Bueno, cuando viajamos, cuando vamos a México, me encanta estar con ella porque nos la pasamos en la calle y vamos a la tienda juntas. Siempre me la pego, estoy como un chicle cuando estoy con mi mamá. La número 38 es que siempre he soñado de, cuando me case, casarme en una hacienda. Y quisiera casarme en México, no sé por qué. Aunque tengo familia aquí, pero quisiera casarme en México porque siento que las bodas, las fiestas, el ambiente es más padre a ver allá, que es más divertido. Así que es para que le den a Bebe Boy que me quiero casar en una hacienda. La número 39 es que amo a los animales, los gatitos, los perros, los amo. La número 40 es un poco rara también, un poco chistosa también, pero por un largo tiempo yo estaba obsesionada con el famoso futbolista que se llama Neymar. Estaba enamorada de él. Yo le hice a mi mamá, cuando yo tenga un hijo lo voy a llamar Neymar porque me encanta estar bien guapo y quién sabe qué. Entonces por un tiempo estuve muy obsesionada con él. La número 41 es que al principio cuando la gente me conoce soy muy tímida, pero ya cuando me tratan un poco, un poco más, no me para la boca. Puedo platicar contigo, no soy tímida ni nada. Nomás que al principio sí, pero ya luego ya no, se me quita. La número 42 es que me encanta ayudar mucho a las personas, no sé por qué me hace sentir bien. Yo creo que aprendí eso de mi mamá porque mi mamá lo hace mucho también y se siente bien ayudar a otra persona. La número 43 es que me gusta mucho el verano porque me gusta el sol, me gusta salir y hacer cosas. Cuando está haciendo el frío, pues como queda flojera y no tienes ganas. La número 44 es que nací en Oregon, en un estado aquí en Estados Unidos, no sé si lo dicen. Número 45 es que nunca me puedo broncear. Siempre ando muy blanca y nunca me puedo broncear. Yo voy a la playa para broncearme y nunca me bronceo. No sé por qué, siempre estoy pálida. Número 36 es que me gusta mucho usar la ropa negra. Como ven, ahorita traigo negro y tengo mucha ropa negra. No sé, yo pienso que combina con todo, pero me gusta mucho. Número 47 es que me gusta ir mucho a la playa. Número 48 es que me gusta escuchar la música todo el tiempo con cualquier cosa que está haciendo. Estoy limpiando, estoy haciendo mis tareas. Siempre, como han visto, he tenido pelo largo. Nunca lo he tenido cortito. No me gusta el pelo cortito. Siento que casi no me puedo, no sé, como que me viera muy diferente. Pero siempre me meten un pelo largo y yo creo que siempre lo voy a tener largo. ¿Quién sabe? Y la última, por la que todos estaban esperando, la número 50, es que pronto, como saben, voy a subir un video a mi canal. Así que estén atentos para eso. O a lo mejor Baby Boy les dice cuándo y para que ustedes vayan y lo ven. Como ven, estas son las 50 cosas sobre mí. Y espero que les guste y no se les olvide, como siempre, suscribirse al canal de mi novio. Y dale like a sus videos, como siempre, también. Y espero que les haya gustado. Entonces, para la próxima. Bye.